La alineación que estamos haciendo hoy en 3D, como vos lo dijiste, bien dicho, es lo último que hay para alineación. Y lo más exacto, en maquinarias de este tipo de sistema para el mantenimiento de autos. Ya que en realidad hoy tenemos autos de alta gama, van muy rápido, necesitan lo más preciso posible, como en todo, vamos tratando de renovar para mejorar, estar al nivel de los vehículos que tenemos hoy en día. Siempre a mí me gusta ir renovando y estando al día con todo el tema de las maquinarias, que hoy es muy importante. El avance tecnológico es muy grande, día a día va cambiando muchas cosas y mejorando para bien. Y bueno, lo que nosotros optamos, como te dije antes, es tratar de dar un beneficio a los clientes. Y bueno, viendo que cada vez el parque automotor de cada pose, hay muchos autos, vehículos importantes, de alta gama y nuevos. Entonces, bueno, tratamos de tener en condiciones todo lo que sea herramienta para su mejor trabajo. El vano de obra no es robotizado, es algo que tenemos que ir y cada uno lo tiene que hacer personalmente. Creo que nuestro rubro, el neumático, todo eso, es muy difícil. Sí tenemos máquinas muy modernas que no vamos a hacer tanto sacrificio físicamente como era antes, pero bueno, ahora facilitamos el trabajo. Pero sí, necesitamos de personal adecuado y capacitado para su trabajo. ¿Cuáles son los principales beneficios que ofrece esta nueva tecnología? El beneficio es muy importante por el tema del control del vehículo, que hay que hacerlo permanentemente. Cada 10.000 kilómetros, una vez al año, eso hay que ir controlando todo. Y el beneficio es el mejor desgaste del neumático, menor consumo, porque al tener buena alineación, entonces eso hace que no arrastre la goma y no haga fuerza el vehículo y no vaya consumiendo ni neumático ni combustible. ¿Cómo es el funcionamiento de toda esta maquinaria? Bueno, esto tiene unas cámaras lectoras que están en las columnas y después tiene los, que ya lo vamos a ver puesto en las ruedas, unos tableros reflectarios que es donde toma las medidas y ahí ya te da todo exacto las mediciones del auto. Y después uno ya lo corrige manualmente, ya tiene correcciones que se corrigió la convergencia, ángulo de avance, comba, dependiendo de cada auto. Bueno, esos resultados se van dando todos en las pantallas que tenemos ahí detrás, ¿no? Sí, sí, eso te toman todos los datos y, bueno, después tiene un sistema de computadora que almacena los datos y ya te tira todas las medidas para... uno tiene... cada auto tiene su medida y, bueno, hay que llevarlo para que no... por el sistema de suspensión que tiene cada uno, entonces, bueno, hay que modificarlo para que esté bien en condición. Bien, por último y para finalizar, digo, en cuanto a la agilidad del trabajo, ¿cuánto tiempo se realiza? ¿Desde que entra el auto aquí hasta terminarlo? Dependiendo del vehículo, en 10, 15 minutos ya está listo. Y, bueno, si hay que modificar algo más, ya hay camioneta que tiene un sistema de suspensión más complejo, bueno, eso demora un poquito más. Pero ya se agilizó mucho la máquina anterior que tenía, que, bueno, que era un poquito... Tenía otras mediciones anteriores para que te dé la exactitud de los datos del vehículo. Así que, bueno, y esto facilita, como te digo, en 10 minutos ya tenemos la medición del auto y después, bueno, la corrección adecuada del vehículo.